Bueno, mucho gusto, yo soy Jorge Andrés Libreros del grupo Jabru Teatro de Títeres, soy director y titiritero de la compañía. Queremos invitarlos para la temporada en Fractal Teatro el 4, 5 y 6 de julio a las 8 de la noche con nuestra obra Clonti, que es un niño que vive en soledad, vive en su maleta de los sueños y anda buscando a su familia. Los invito a que vayan a conectarse con la fantasía, el amor y los sueños de este mundo tan mágico que es Los Títeres. Gracias por ver el video.